Hola, hola, ¿qué tal mi gente de Chicontepe, Veracruz y Lomas de Tecama? Hoy, 3 de enero, martes 3 de enero, estamos iniciando nuestra labor del día de hoy desde la comunidad de El Salto, Chicontepe, Veracruz. Lugar un poquito difícil de acceso, pero aquí estamos recibiendo a la novia. Va a salir de aquí, vamos a hacer la fiesta a Tlacolula. Allá va a ser la misa. Estamos aquí, les pongo una panorámica de El Salto, Chicontepe, Veracruz. Fotografía y video, Venegas, como siempre, cumpliendo sus compromisos. Hoy, pues, venimos aquí a recoger a la novia. Aquí nos vamos a la iglesia de Tlacolula y la fiesta va a ser en Tlacolula. Al rato, súper bailazo con la fuerza colombiana, ya lo saben. Así es que están cordialmente invitados por parte de los novios al bailazo por la noche. Videograbando todo el evento, Linda Cruz y Raúl Venegas. Y hoy, pues, Raúl Venegas desde El Salto, Chicontepe, Veracruz. Ahí está, en otra panorámica. Muy, muy, muy bonito. Estamos en un cerrito. Bastante bonito. Aquí va a salir la novia, miren. Allá está la novia, en mi casita. Y de aquí va a salir. Saludos a todos desde El Salto, Chicontepe, Veracruz. Fotografía y Video Venegas. Les mando un cordial saludo y les desea, pues, que hoy inicien sus actividades este año con mucho éxito. Bastante éxito. Les recordamos que ya tenemos abierta la agenda para el 2023 de diciembre. Principalmente las fechas, las últimas fechas, 27, ocupado. Ya está ocupado el día 27. Vamos a estar trabajando en El Mirador, una fiesta de 15 años. Así es que los invitamos a que contacten, nos contacten por las redes sociales. Ahí estamos. Venegas los saluda desde El Salto, Chicontepe, Veracruz. Rato en Placolula.